La Vicerrectoría Académica, como líder del proceso misional de docencia, junto con el Comité Directivo, orientaron los esfuerzos en pro de armonizar los periodos académicos con el año calendario, logrando durante el año 2021 finalizar el periodo académico 2022 y realizar los periodos correspondientes al 2021-1 y 2021-2. Fueron varios los escenarios propuestos y discutidos, aplicándose finalmente la realización de los cursos excepcionales de nivelación durante tres semanas a inicios del mes de agosto de 2021 para los programas que no finalizaron el periodo 2021-1 en el calendario inicialmente previsto. Después de un gran esfuerzo, se pudo regularizar el calendario que con la presencialidad podrá fortalecer la excelencia académica y acceder al beneficio de la política de gratuidad en el segundo semestre de 2021, teniendo en cuenta los criterios dictados por el Ministerio de Educación Nacional. ¡Suscríbete al canal!